Bueno, queridos amigos, aquí venimos con otro nuevo video, ahí tenemos los mariachis que se van a dedicar ahorita a una canción. Bueno, aquí tenemos a Antonio, voy a hablar unas palabras, dice. Sí, estamos con el nuevo video, con la música siempre, con la cancioncita que les queremos delictar, Paso del Norte. Bueno, pues, démosle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso del Norte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!